bienvenido a mamante estelar de acuario esta semana que va del 9 al 15 de septiembre vamos ahora para el sol y el ascendente en esta semana que mercurio entre en virgo sí y que el sol desde virgo le hace cuadratura a júpiter en géminis esta semana que además mercurio de virgo le va a ser sextil a marte en géminis y venus desde libra le va a ser trígono a júpiter en géminis para vos estas son semanas desde ese lugar acuario que vos lo que ves es un movimiento a tu alrededor como que sos observador espectador que de alguna forma estás entendiendo a quienes están contigo en los términos de poder bueno darles un como una crítica te van a sentir como no tengo consejero pero que ves lo que los demás no ven este mercurio en virgo es como sacar cosas que nadie está observando es poner también un bastante a la intuición desde un lugar importante pero es para vos es una lucha interna que voy a hacer voy a darle bola a lo que creo o a lo que siento a lo que pienso a lo que intuyo a lo analítico no se da un poquito esa lucha entonces hay un gran actividad interna no tanto externa por eso alrededor de como un espectador bueno acá está el tarot esto va a ser al final y tenemos para el tema de el dinero que ponerle atención sobre todo a tener cuentas claras con el otro lo que te da lo que no te da se pueden dar oportunidades puede haber temas este que se termina en trámites sucesiones sobre todo también se puede dar temas laborales que se cierren pendientes de otros trabajos o ese tipo de cosas que a vos te lleven a determinar qué vas a hacer desde tu economía genial el problema está en que vos quieras ser muy estricto que te digo con el tema del dinero no tires de la del hilo si lograste un acuerdo si lograste algo y alguien te dice podrías haber logrado un poco más o podría ser más bueno es lo que lograste mejor no me gusta esta frase es horrible pero para que me entiendan mejor pájaro en mano que si es volando ese sería un poquito la alternativa entonces eso es lo que te diría con respecto al dinero en el tema de la pareja o del amor dejame decirte que hay algunas discusiones algunos debates algunas cosas que vos vas a tener que participar o tomar decisiones vos te querés desentender vos le decís no a mí no me vengas con eso sé lo que vos quieras pero en definitiva también abrirte tanto es como que el otro sienta que te alejas sé un poquito aparte da tu opinión por algo te la preguntaron creo que también hay una intimidad digamos vos tenés que crear esos espacios de intimidad o dejarte llevar por esos espacios de intimidad estás muy salidor muy salidora muy de lo que dicen los demás de ir a tal lugar de hacer y quizás tu pareja necesite un poco más de intimidad por otro lado vos estás en una etapa de sumamente disfrute de encuentros de conocer de ser invitado de proyectos eso es maravilloso pero también saber frenar incluso también a nivel de salud no viene mal correrte de vez en cuando en el tema laboral como te decía evita las discusiones infractuosas o digamos a ver te voy a decir algo que parece ambiguo por un lado evitar las discusiones infractuosas pero por otro no te quedes callado ante lo evidente porque el que te calla otorga y te van a poner en un lugar que después te va a ser difícil desligarte pues por un lado si bueno no voy a entrar en esta porque la verdad que no me interesa pero por otro si hay algo que realmente merece tu atención y que realmente no estás de acuerdo no dudes por eso en decirlo es ese es ese equilibrio que tenés que conseguir porque si no te van a poner en esa postura alguien puede incluso hablar por vos porque supone porque siempre pepitito está con nosotros en esto y al final después de esa no te podés desligar y te pueden te puede no gustar bueno ahora vamos al mensaje de los ángeles pero déjame decirte que todo lo que tenga que ver con mi servicio se merecía en efer puntocom lo encontrás y si vos estás en alguna de las mis comunidades podés participar puedes pedir una sesión y eso también ahí está el whatsapp de mi equipo sueños en tus sueños te daré mi respuesta con un mensaje especial no olvides tener lápiz y papel cerca para escribir mi respuesta te estaré esperando cómo está la intuición bueno luna en acuario qué bueno sería que te des el permiso de que tu intuición digamos no sea analizada y la sigas la vas a poner a prueba situaciones donde tenés que decidir porque no me gusta algo pero no habría nada por lo que no me tiene que gustar ándate de ahí no te quedes en situaciones que digamos sabes de alguien que va a decir algo no tienes que indagar preguntar analizar seguir ese impulso porque eso también es parte de tu ser después analizarás como digamos como entrenar tu intuición y demás pero ahora dale bola para darle lugar en tu vida ahora vamos al mensaje del tarot pero primero gracias por estar aquí bueno esto que te digo de saber elegir los momentos saber elegir las palabras para tomar la decisión y para no estar digamos porque puede haber como o te ubicas y estás justo en el mejor lugar o por estar en el lugar y el momento equivocado las pagas vos presta atención a eso sabes para qué vas a un lugar no no acompañas a alguien para qué vas con qué propósito y qué querés de ese lugar no voy de acompañante porque quedas pegado nos vemos la semana que viene nos vemos en las redes gracias por estar ahí beso